¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero hablarte de los riesgos a los que se enfrentan los médicos de urgencias. Fíjense, aun cuando se trata del servicio con mayor demanda, pues también es uno de los sectores con menor protección en la jerarquía, digamos, de las instituciones sanitarias. Vamos a hablarles del 2021. En 2021 se registraron en México más de 1.600.000 llamadas de emergencia al número 911 relacionadas con alguna situación médica. Cuando yo les hablo de medicina de urgencias, me refiero al manejo y atención de padecimientos donde se comprometa algún órgano o sistema del cuerpo que ponga en peligro la vida. Por lo mismo, se requiere de una preparación específica que curiosamente mucha gente desconoce, pues al considerar que cualquier médico puede trabajar en urgencias. No. De hecho, fíjense, las regulaciones sanitarias para los espacios de emergencia son relativamente nuevas. Surgieron en 1960. Fue en Estados Unidos donde se crearon los reglamentos y fue en 1968 que se funda el American College of Emergency Physicians, enfocado justamente en la capacitación profesional. El primer programa de residencia para la especialización en medicina de urgencias fue avalado por la Universidad de Cincinnati, estamos hablando de julio de 1970. Fue hasta 1979 que se reconoce como una especialidad por el Consejo Americano de Especialidades Médicas. Luego llega 1991, esto es muy reciente, es muy poco tiempo. Se instaura finalmente la International Federation for Emergency Medicine que otorga validez a esta especialidad en todo el mundo. Ahora, vámonos a México. La medicina de urgencias comenzó a impartirse en 1985. Eran solo 15 alumnos y se denominaba Urgencias Medico-Quirúrgicas en el Hospital General Balbuena. Después, 1989, poquito tiempo después, se funda la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias AC. Llega 1991 y ya se empieza a extender la especialidad al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero, oigan, fue hasta el 2002 que inicia la residencia médica en la especialidad de urgencias por parte de la Secretaría de Salud. Y dos años después se imparte también en el Issste. ¿Esto qué nos dice? Pues que es un sector médico con pocos años de reconocimiento y profesionalización. A pesar de la importancia que tiene. Fíjense, según datos estadísticos, una de cada dos personas van a requerir en algún momento un servicio de urgencias en alguna etapa de su vida. Ya sea por una complicación médica o por un accidente. Bueno, la pandemia del mentado COVID este expuso la gran necesidad de profesionales en este campo. Es la unidad de emergencias el principal filtro de las personas contagiadas. Bueno, Nueva York se convirtió en el epicentro de los contagios en Estados Unidos, como lo fue aquí Tijuana, ¿se acuerdan? En un principio. Y los medios exhibimos la falta de médicos especializados en esta área. La pandemia también mostró los peligros a los que se enfrentan los médicos, como ocurrió a mediados de abril en el Hospital Virgen de la Victoria en Málaga. Familiares de un paciente con COVID acabaron golpeando a tres trabajadores de urgencias porque no les permitieron ver a su familiar en un área restringida por el virus. Ahora, este incidente no fue menor. Este incidente provocó una manifestación de médicos a tan solo un mes de conmemorarse el Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, un 12 de marzo. España, les quiero decir que tiene un registro público brutal de este problema, de los médicos en urgencias. Se registraron nada más en el 2021 612 agresiones contra médicos, siendo de urgencias los más atacados. Yo te pregunto, aquí desde presidencia se agredió a los médicos. Ya lo que sucedía en la calle ya era la suma de la suma de la suma. Y luego hubo tantas bajas de médicos justamente por no tener la protección adecuada en zonas de riesgo atendiendo pacientes con COVID-19 que murieron muchísimos pasantes, pasantes. Es que, perdónenme, no es una cosa contra el pasante, es una cuestión de tiempo y madurez y conocimiento. Un pasante no puede estar de la noche a la mañana manejando un caso de urgencia cuando es el único que está al frente. Sí, una crisis de esa magnitud. No puede estar al frente porque carece todavía de capacitación para hacerlo. Ya la tendrá. Sí, claro. Pero en ese momento no. No se imaginan el problemón que ha sido esto de las urgencias en el mundo. ¿Cómo murieron médicos especializados en urgencias? ¿Cómo nosotros en México somos, pues estamos en kinder, oye? No hemos entrado ni a la primaria hablando de cantidad de médicos capacitados para el tema de urgencias. De eso y más, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? vamos a hablar. Sin duda alguna, quédense con nosotros. Hasta la una de la tarde, mucho que compartir el día de hoy. Quédense a donde van. Aquí ustedes hacen el programa con nosotros. Ustedes son el público más inteligente de la radio y la televisión. Vamos a presignarnos juntos. Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe a mañana. Empezamos pie derecho.